Música Música Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy arrollatado, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen, los ojitos se me ponen, ponen, ponen. Los ojitos se me ponen, los ojitos se me ponen, los ojitos se me ponen, ponen, ponen. Hace mi gargucho que no le estoy bien bajito, porque estoy arrollado, no me quiero vestirito. Óyeme, DJ, que es lo que coca burá. Somos que se van a que me voy a desamatar. Pérdeme la hooka, fuma la bugana. Pásame, sepa, que te van a esta mañana. Fuma, que la fuma, fúmate la hooka. Fuma, 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 fuma. Y tira ese jugo. Fuma, 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 fuma. Y goza ese jugo. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Los ojitos se me ponen, los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen, los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen, los ojitos se me ponen. Aquí llegando el Tai con el Chappie, very happy. Pócame la Chorri, la Chorri con la chapa. Púscame la amiga y la amiga de la prima, pa' ponerla en la liga y sacarla para gira. Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco. Si ella quiere yo, aquí tenemos un campo. Tengo una nota, pero ando bien montao. Tengo una nota, pero ando plimineao. Tengo una nota que a los haters no les guste y la Chorri le fascina. Ella va pa' la piscina. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. 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 Ready, steady, go ¡Taca, taca, 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 pum, pum! ¡En la troca! ¡ Ba- Cat-tum! ¡A la boca! ¡Pum! ¡Eso es una quretra! ¡時 ya que tu me pones de tierra! ¡Suébala, qué suena, qué suena, una de y bajo! ¡Suébala, qué suena, qué suena, y todo el gaso! ¡Suébala, qué suena, qué suena, de disco ה packet! No baila las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se mueve nunca, suena mi bajo Baila las rochas ¿Por qué duermas sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Looney, estoy jugando con la liga de atracción Por esa choriga paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby, te voy a hacer todo lo que pediste los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un fin Si tú me ordenas llevo como el Ubery Y no me rompe, baby, y no me rompe, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Vamos a matarme en la raya Que ya yo me voy a meter en la raya Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Hay que llevarla y chavo el sopa en la carguera. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby. Checky, 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 checky. Como es, dame una vueltita otra vez. Checky, 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 ¿Y tú la ves? ¿Cómo haces lo suyo? Tú la ves La zona destroza Que esto es otra cosa ¿Estás Satanás? ¡La vez se pone trabosa! Están peligrosa Conla culpa anistosa Se cae en la casa Cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 Terremoto como es, dame una vueltita otra vez. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Tú la ves, como hacer lo tuyo, tú la ves. Las botellas arriba, el tonto en la mesa. Y salen fielas por naturaleza. Vamos a ver que a la llave en carrera. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a petar, échate eso pa' acá. La nalga pa' atrás, tra, 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 tra. Ay, ay, ay. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca del medio de la noche. Esta noche, y aunque sea mentira que déjame estar en casa. El cantito que llego en la botella. El VIP, mi mamá, tú me miras Me gusta esta, pero también no aquí Yo juro que esta noche me descrito de ella Que ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo con ovario Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes cerrando This is the with me Y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda querida Y estás conmigo Eres tan rica, esa carica y ese tatu Ay, no sé que ya no pa' nunca soy Bye, no se falta más, estás tú Let's go, let's go Cuando soy mi creación Cuando estoy cerca de ti Tú sabes todo el café Ese poder de mí Me da por un beso De esos que no son amigos Eso que no son amigos Pero di cuenta que por esa camisa yo vivo Conmigo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas Pa' comerte toda querida Y ese tatu Te ves tan rica Te ves tan rica Si esto no hace falta nada Bebé Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despertes Levanten antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú Déjame ser tu número uno Baby Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota nunca se va No hace falta nada Si estás tú T Grand The Black Estás pa' comerte Toda todita Y ese tatu Ay Tren �arrass Lpo Aj Ese tatu